Hace 30 años Guanajuato era un estado que era eminentemente agrícola y en su mayor parte sembrábamos grano y de temporal. Éramos un estado que era de los 10 estados más pobres de México. Éramos el estado del último lugar en la educación superior. Hace 30 años, no es mucho, son tres décadas. Hace 30 años, lamentablemente, los guanajuatenses no tenían oportunidades de trabajo y tenían que emigrar a Estados Unidos. De hecho, tenemos un millón y medio de guanajuatenses viviendo en Estados Unidos. Gente buena, gente trabajadora que se tuvo que ir porque no había oportunidades. Sin embargo, éramos un estado que ofrecía poca industria. Sólo había una industria zapatera muy reducida en nuestra ciudad de León y no era suficiente para el empleo de todo el estado. Para que sea una idea, sólo exportábamos 300 millones de dólares al año. Muy poquito es lo que exportaba Guanajuato. ¿Qué hicimos? Tomamos el toro por los cuernos y creamos un plan que se llamó Guanajuato siglo XXI. Este plan se desarrolló junto con el TEC de Monterrey en los años 90 y llevó tres años de consultas ante todo el estado. ¿Hacia dónde queremos llevar a Guanajuato? Treinta años después, siguiendo ese plan, ¿qué te puedo decir hoy de Guanajuato? Ya no somos de los diez estados más pobres. Hoy somos la sexta economía de México. Ya no somos un estado que expulsa tanta mano de obra. Hoy hay un 20% de los que viven en Guanajuato y vienen de otros estados. Tres, ya no exportamos 300 millones de dólares al año. El año pasado exportamos 26.500 millones de dólares. Fíjate, de 300 millones de dólares a 26.500 millones de dólares. Sin ser frontera, de los estados que no tienen frontera, somos el estado que más exporta en este país. En Guanajuato ya no sólo sembramos grano como antes lo hacíamos. Hoy somos el refrigerador de México. Somos los mayores exportadores de espárragos, de brócolis y un gran exportador de berries y de pimientos. El 80% del brócolis que se consume en Estados Unidos sale de Guanajuato. Hoy también te puedo decir que somos el clúster automotriz más importante de América Latina. No hay otro estado que tenga siete armadoras, siete plantas automotrices como nosotros la tenemos. Cinco de ellas armadoras. Tenemos Ford, Volkswagen, tenemos Toyota, Honda, Mazda, Gino y General Motors. En Guanajuato salen 7.000 vehículos diarios de nuestras plantas. Guanajuato hoy ya no es el último lugar en educación superior. Hemos avanzado muchísimo. Hoy en Guanajuato se gradúan más ingenieros que los que se gradúan en Nuevo León o Jalisco. Tenemos la UNAM, un campus en León de 65 hectáreas. La UNAM en León. Tenemos otro que se está haciendo en San Miguel de la UNAM. El Politécnico Nacional en Silao y una prepa vocacional en León. Tenemos además nuestra Universidad de Guanajuato que ha crecido muchísimo. Hoy Guanajuato es un estado que avanza y que avanza muy bien. Somos un estado que está de pie, que está generando economía, que es un ejemplo a nivel nacional de atracción de inversiones y que estamos siendo un referente. Estamos generando todas las oportunidades que sean necesarias para que nuestra gente no se tenga que ir a Estados Unidos por falta de oportunidades. Si decides irse a Estados Unidos porque tiene familias allá, porque es una decisión personal o porque hay otra, estamos de acuerdo. Pero que no se tenga que ir a nuestro estado porque no hubo oportunidades y que no arreglen su vida. Por eso estamos trabajando fuertemente y este es otro Guanajuato al que estamos hablando. Pasamos de ser un estado agrícola a ser una potencia industrial de este país, ser un motor de este país. Y no solo eso, estamos pensando en el futuro. Queremos pasar de la manufactura a la mente factura. Los próximos 30 años no solo vamos a hacer coches, vamos a diseñar los coches del futuro, hacer los motores del futuro y eso estamos apostándole al diseño, a la innovación y esto es algo que solo lo pueden ver en el Bajío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!